parece que ya vuelve a estar en ingles bueno, si, no pasa nada, venga, vamos para allá new pregame vale, a ver que es esto del pregame no aparece nada más, no hay nada más si esto no me parece que os he elegido si esto no me parece que os he elegido si esto no me parece que os he elegido vale, bueno, simplemente te dice que puedes piquear vale, cambian la forma de pix, está bien vale, puedes filtrarlos por support por carry, por eso, eso está bien lo único que no me queda claro mmmm the new selection screen matches the layout of heroes gallery, so you can use the common hero filter type to name quickly locate specific hero or just click the random to let's hit the site, ok vale, es decir, tú puedes filtrarlos igual que los filtras en el menú de héroe, eso está bien familiar filters si, lo que hemos dicho, se pueden filtrar por roll según sean support, carry, varias cosas, disable jungle vale, nuevo modelo de slardar, estupendo quiero highlight click on your heroes to display their abilities area strengths, vale, si, lo mismo le das y te dice que son y que habilidades tienen y su de esto de opciones team composition each team combines offsets different strengths and weaknesses and effective planning rises the knowing of the capabilities of the group of heroes use the new team composition window to help gauge esto supongo que será ayuda the cumulative strengths of the selected heroes accordingly vale, simplemente te dice lo que vas a necesitar o lo que necesitarías piquear para hacer un buen team pero bueno, eso la gente se lo va a pasar por el forro como pasa siempre pero bueno, da igual y puedes hacer sugerencias de héroes bien, vale, bien ahí estoy de acuerdo contigo eso está muy muy bien vale, tú piqueas algo y dices, vale, yo voy a ir bottom lane, lo arrastra, estupendo y voy a poner el guard ahí y creo que vale, ostia, puedes predecir lo que hacen los enemigos y voy a comprar esto eso está bien y te va a dejar lo que no sé es si te va a dejar ver lo que harán los enemigos once you've locked a hero start planning your lanes and wards spots purchasing starting items changing your hill a lot and more after anyone has selected a hero you will have 30 seconds on guaranteed strategy time to make final preparations and item purchase while the game finishes loading in the background estupendo me parece estupendo es decir en lugar de cargar el mapa antes se cargará mientras tú estás piqueando con esos 30 segundos de strategy time vale vale engine strategic map ups perdonad me están hablando run of your battle plans vale bueno simplemente te dice lo que acabamos de ver que puedes arrastrar el héroe donde vas a ir y lo que vas a comprar y donde vas a colocar por ejemplo el ward lo que no sé no especifica es si podremos poner es decir podremos chequear lo que va a hacer el el alegado es decir si yo por ejemplo tengo un sniper mid que se va a buildear ese sniper mid puedo clicarlo y verlo no no lo especifica no más clauvin to purchase items and get into position that the perhorn smoke gank now you can purchase your starting items before you even spawn in the forturn so finish your shopping early and start moving around the map having the game's loads ok vale